Ahora sé cómo viví a los pies de mi Señor Ahora sé cómo viví a los pies de mi Señor Ahora sé cómo viví a los pies de mi Señor I have found a way of living in the presence of the Lord I have found a way of living in the presence of the Lord I have found a way of living in the presence of the Lord I have found a way of living in the presence of the Lord I have found a way of living in the presence of the Lord